El comunicado de prensa que emitió el Departamento de Justicia, destaco dos cosas, Pepe, uno que reconocen el esfuerzo de las autoridades mexicanas. El de justicia estadounidense. Exacto. Y hablan de una colaboración de los tres países, Italia, Estados Unidos y México, para lograr la detención. Entonces, un poco el comunicado contradice este elemento que acababa yo de mencionar de la ficha de extradición y qué elemento se presentaba. Y es un, yo creo que una señal de cooperación, al menos. Y una parte, si entiendo bien lo que dice el comunicado, que resulta muy peculiar, es que será Tomás Yarrington extraditado a Estados Unidos, juzgado ahí, y antes de que cumpla su pena, será extraditado a México para cumplir otro juicio acá. Temporalmente regresa a México y después vuelve a Estados Unidos a cumplir su pena. Regresa a México, eventualmente lo pueden culpar, sentenciar por algún delito, regresa a Estados Unidos, cumple lo que debe en Estados Unidos y cuando cumpla sus dos cadenas perpetuas, si es que es el caso, claro, regresaría a México a cumplir otros 20 o 30 años de prisión. Lo cual suena un poco extraño. El propio comunicado pareciera contradictorio. Yo no conocía un caso así de que primero se lleven a cabo los juicios en los dos países y después inicie la pena en el primer país que lo sentenció. Vamos a ver cómo evoluciona, pero esto habla ya de mejora en la cooperación entre PGR y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Vuelvo a insistir con lo que comenzamos la conversación. ¿Crees tú que hay convicción de las autoridades finalmente por luchar, combatir la corrupción? Que es lo que provoca la gran ira de la sociedad. Es la segunda mayor preocupación en México después de la violencia generada por la inseguridad. Mira, este no es un caso menor, el hecho de atrapar a Duarte, pero yo creo que sí faltaron elementos para decir van a fondo. Y el más importante es la esposa de Javier Duarte. Simplemente de ver lo que ha sido la vida de Duarte como prófugo y de su mujer que lo acompañaba, pues uno podría inferir sin ser abogado que se le podría acusar de uso de recursos de procedencia ilícita. Porque ¿con qué dinero financiaron su fuga y sus más de seis meses fuera del país? ¿Con qué recursos? Y ella, pues evidentemente lo sufructuó. Después también, si enfocamos el tema de que la corrupción son redes, estructuras, organizaciones, instituciones, empresas, varias de esas empresas están vinculadas a la familia política del exgobernador de Veracruz. Entonces, si realmente quieren romper la estructura de impunidad y corrupción que gobernó Veracruz durante el sexenio de Javier Duarte, pues habría que ir, desgraciadamente, también hacia su familia política, de acuerdo a la evidencia que han, sea periodística que se ha presentado en distintos medios. Entonces, ahí yo veo que sí hay un avance, que es presentar a Javier Duarte, es innegable. Yo estoy como mexicano, como ciudadano, más satisfecho que Javier Duarte esté en una celda en Guatemala, a que esté libre en un hotel de lujo y no sepamos dónde esté. Creo que eso es un avance, pero si realmente se quiere romper toda esta estructura cleptocrática, habría que ir mucho más a fondo. Hay ahí una solicitud de desafuero para un diputado del PRI, que fue secretario de Finanzas de Javier Duarte. Hay que ir sobre la estructura y en ese sentido todavía creo que el Estado mexicano ha mostrado cierta tibieza en el caso, cierta conciliación que creo que no está a tono con el ánimo y el enojo de los mexicanos frente a la corrupción, especialmente en un caso tan emblemático como ha sido Javier Duarte. Desgraciadamente, el problema de la corrupción ni empieza ni termina con Javier Duarte, pero sí se ha vuelto un símbolo de nuestro tiempo, un símbolo de este cáncer nacional.